Buenas tardes hermosa gente del Valle de Cochela, se le llegó el turno a la Flame de la Pire Rabbit. Al parecer mañana empieza la pizca de la Pire Rabbit y aquí estamos el jornalero de la Cochela haciendo sus mini documentales para observar por la naturaleza y ver cómo lucen las uvas flame de la Pire Rabbit. Ya saben que tenemos permiso de las personas para entrar a los files, gracias a nuestro Dios, y que admiren la belleza de lo que es la Flame de la Pire Rabbit. ¡Qué hermosa luce! Algo bien. Parece ser, dice Doña Socorro, que esta está muy bien trabajada, dicen. Ella es la que sabe, pues hay que decir que sí, ya saben. Gracias a mi Dios por darnos permiso y a la gente que nos dan permiso pues de entrar a los viñedos para admirar las bellezas que hay en el Valle de Cochela. Recuerden que esta es la Flame de la Pire Rabbit. Está ubicada en la cual, ¿qué calle es esta? Bucana. Bucana y 50 qué? 58. Y 58. Aquí traigo mi security para que no me haga agarrar un choro que me asalte, aunque no traigo dinero. Qué ricas están. Como les digo, hay que admirar la belleza de la Flame de la Pire Rabbit. Como les digo, pues, muchas gracias. Ahí vamos a darnos la tarea de... Hay unos tipos de variedades que llegaron de Beckerfield. En la... Me faltan tres tipos que no conocen casi la mayoría de las personas. Ya, gracias a mis asesores, vamos a dárselas a mostrar otro tipo de uva que llegó aquí al Valle de la de Leno Pan y de la Anthony Viene Yars. Es la perla del Valle, es una. Y la otra se llama Árvory. Y otras dos que no necesito que me apunten el nombre, porque se me olvida. Como les digo, aquí estamos. Los viñedos lucen excelentes. Aquí hay unas que le falta color, pero ya tienen que ser de emergencia cortadas por las manos de los jornaleros agrícolas del Valle. Hay que comer unos unas que otras, que dicen que es de buena suerte. La Flame de la Pire Rabbit. Algo bien. No, hombre, miren que hermosos lucen. Lucen. Diría yo no bien, lucen fantástico. Lucen fantástico. La Flame de la Pire Rabbit. Si no tiene trabajo, ya saben que ahí está en el blog personal. Muchos trabajos, mucho... Ya se vino gracias al trabajo aquí al Valle Cochela. Hay que darle duro este año. Así luce la Flame de la Pire Rabbit. Con el Supervisor Martín. Y para los trabajos. La Señora Socorro. Ella es la más clásica de estos... En estas cosas. Al parecer, va a levantar buena cosecha. Diría yo, buena. Es buenísima. Pero yo no sé qué estaba haciendo allá afuera. Si aquí está mejor. Yo no había que adentro ya estaba lo bueno. ¡Oh, hermoso! Hagan su comparación con la de la Anthony Vineyard. Hombre, pues ya estaba mejor aquí. Ahorita que no me está viendo si quiero, voy a comer. Y me voy a echar un... Un racimito a la bolsa. ¿Por qué? Tiene algo diferente esta una. A la de la Anthony, no sé qué es. También esperen que... Tengo ahí una información relevante. De una uva de plátano. De una uva de mango. ¡Mmm, qué rico! Los dejo y que tengan buen día. ¡Guasabi, síralo!